¿Qué tal amigos? Hoy tenemos un enfrentamiento épico entre dos delanteros, Edgar Mendes y Diver Cambindo, estrellas de los rayos del Necaxa. Edgar Mendes, con su destreza única, ha dejado huella en el campo, siendo un pilar para el equipo con su experiencia y técnica. Diver Cambindo, por otro lado, ha sorprendido a todos con su velocidad y habilidad para driblar, convirtiéndose en una promesa para el futuro. Las estadísticas marcan que Edgar ha demostrado ser crucial en momentos clave, con asistencias precisas y goles que han definido partidos. Diver, aunque más joven, no se queda atrás, mostrando una capacidad impresionante para superar a sus rivales y marcar goles decisivos. Sin duda alguna ambos jugadores tienen un impacto significativo, pero sus estilos son distintos en Necaxa.